Cuando ella baila todos guachan, exagerada te tainachas, se calienta más borracha, es una masacuata, masacuata. Cuando ella baila todos guachan, exagerada te tainachas, se calienta más borracha, es una masacuata. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, te llevo pa' tu casa o pa' el hotel. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, quieres cenar o desayuno también. Esta parilla es un desnalgue, hombres y mujeres por todas partes. Un perreo a loco y borradera al instante, todita borracha pasándolo a lo grande. Si tú no fumas, no me importa, pero si quieres te echo el humo en la boca. Ponte perricks, que esto no es un convento, así que culito pa' atrás, pa' el medio y pa' adentro. Es la que goza más, es la que baila más, es la que toma más, le dice masacuata y se porta más. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, te llevo pa' tu casa o pa' el hotel. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, quieres cenar o desayuno también. Es una masacuata, le gusta el party y el jangueo no es novata. Es la más dura de toditas estas gatas. Toma traguitos y no se me deshidrata, es una maniaca. Cuando ella baila todos miran, es exagerada, a veces cuerpo lo que activa. Son dos de la mañana y la chamaca sigue activa. Muévete tal culo, ella goza de su vida. Le vale lo que digan, ella está bellaca. Se echa dos tragos y de una se destapa. En la pista todita se llama, es portarle el movimiento en masacuata. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, te llevo pa' tu casa o pa' el hotel. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, quieres cenar o desayuno también. Mira bebé, ese movimiento que tiene de masacuata, me tiene bien happy. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, te llevo pa' tu casa o pa' el hotel. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, vamos bien, quieres cenar o desayuno también. Vamos bien, vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien. Vamos bien, quedando ahorita pa' portarnos bien.